Muy temprano por la mañana fuimos en busca del canero salvadoreño. Este habita en sus costas, es muy difícil de detectar. Hemos encontrado el verdadero canegüe, uy se nos esconde, lo pondremos aquí para ver si camina. Podemos dar como resultado que este canegüe es algo canegüe. Vemos un canegüe a la máxima potencia. Quisamos sacar esas extractos luego de haber tenido el honor de conocer al canegüe salvadoreño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!